En conjunto con Atlético de Madrid y Atlético de Ottawa, se jugará por primera vez la Atleti Gaming Cup, un torneo internacional para jugadores amateur de FIFA 23. Se disputarán seis torneos online en el mismo momento en seis regiones diferentes. Los países son España, México, Canadá y Estados Unidos. La Atleti Gaming Cup se dividirá en dos fases. Una primera fase online los días 3 y 4 de diciembre, en las que se disputarán los torneos de cada región. En esta fase hay diferentes premios para cada torneo. En la segunda fase los ganadores de cada uno de los seis torneos podrán viajar a Madrid para jugar la gran final en el Civitas Metropolitano, en un evento lleno de sorpresas que estará abierto al público y a los fans de los eSports.